Solo un cigarro ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Dime qué has hecho con mi cariño que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Siete noches, me quita el sueño Siete días, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante Música A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Música Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Quizás tú hayas sido o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa ponte hasta un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Navidad Que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Guillermo Y batuta Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sueño oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro De noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmar Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmar Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sueño oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro De noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Ven mi amor Acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Kitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón Ya se va a terminar Olé tú Olé con olé Olé yo Olé con olé Mi bayón Que está muy sabroso Kitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este bayón de Madrid Música Y te neres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Y tan eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fui sin certidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolente Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es más que rey mezclaba Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Una son de cal Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Me sigues queriendo Aaaaaah Aaaaaah Mujerecita buena Aaaaaah Mujerecita buena ¡Dori y Vladimir! Unas son de cal, otras son de arena Pero como tú no hay, mujerecita buena Pero como tú no hay, mujerecita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 mujerecita buena Ah, 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 mujerecita buena Ah, 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 mujerecita buena Ah, 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 mujer, mi fiel compañera Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebocente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Se oye un lamento Se oye un lamento Es de noche y en su celda Es de noche y en su celda Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a ti Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrarme Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la costadera Música 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 Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Música Música Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor no me da ni un poquito Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor no me da ni un poquito Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme para olvidar, que en mi vida existes tu Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar, y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte, y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte, y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte, y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Por tu alma firmamos y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, lo doy para las buenas, lo doy para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mas hasta aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez Hice una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, lo doy para las buenas, lo doy para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mas hasta aquel amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso devuelvo 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 Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí.